Sábado 29 de Diciembre, Hotel Don Chucho, Santiago Rodríguez Esa es la fecha y el lugar para la gran señorasión Bomboneantemente bien El 29 de Diciembre hay tres motivos pa' amanecer bailando Sube uno y baja el otro Rafi Díaz Son santiaguero Y el maestro Joe Everaz Será mejor que lleves tu zapatero Porque esta noche será suela y suela Hotel Don Chucho, 29 de Diciembre, 9 de la noche El chamaquito Rafi Díaz La magia de Son santiaguero Y el hombre de tu vida, Joe Everaz Que no se te ocurra faltar porque este es un evento Bomboneantemente bien Para información y venta, 809-324-2345 El Señor Europeo La magia de Son santiaguero Iale 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 Iale